Hola, antes que nada amigos míos, un placer, un honor traer al canal a Beyonder Pre-Redcom y esta vez lo enfrentaré con un dios de Dragon Ball Beyonder vs Xenosama, quien ganaría en una pelea a muerte Presentamos dos personajes con grandes poderes en la animación existente Xenosama se le podría considerar un dios de la destrucción que está en la cima de los 12 universos y quien los gobierna dado que su poder y su nivel es temido incluso por los ángeles, dioses de la destrucción y todo el verso Dragon Ball puede destrozarte, pulverizarte y no solo a nosotros los humanos, sino que a un universo entero y creo yo, su técnica más rota, el borrado existencial Finalizó la presentación de este dios Ahora, por el otro bando, tenemos a Beyonder Pre-Redcom Este personaje parece débil y muy indefenso, pero no, es todo lo contrario y el infierno mismo Este ser es una entidad cósmica de inmenso poder Una entidad tan poderosa fuera del multiverso Marvel quien utiliza sus poderes sobre la realidad Puede controlar al espacio, tiempo y dimensiones Puede estar en todos lados y casi lo sabe absolutamente todo Y si, hablo del Beyonder antes de su nerfeo completo El Beyonder que fácilmente humillaría a personajes de niveles multiversales de su verso El Beyonder que partiría al tribunal viviente Un ser que controla miles de universos Aquí no hay versus y el Beyonder por miles de veces ganaría